Bueno, en realidad, cuando tuve que terminar la secundaria, me costó muchísimo elegir qué carrera estudiar y me empezó a gustar, siempre me gustó el tema ambiental, siempre. Y bueno, estoy investigando y en realidad la carrera en la universidad era una de las más prestigiosas dentro de todas las universidades. Fue la primera a nivel de Latinoamérica, la primera, y por ende, bueno, la elegí hacerla en Luján. Además, me gustaba el estilo de vida que iba a tener, más relajado, más en contacto con la naturaleza. En ese momento no vivías en Luján. No, no vivía en Luján y vivía en Moreno. Y bueno, me gustó tanto que me terminé mudando en Luján. Sí, había universidades privadas, pero bueno, me pareció más prestigiosa esta. Además, tengo familia que se recibieron en esta universidad, en la carrera de Agronomía. Y bueno, siempre me la súper recomendaron y las mejores experiencias y demás. Así que todo sumaba y bueno, era un cambio. Todos iban para el lado de Capital, yo elegí irme para el otro lado. Esta carrera, licenciatura de Información Ambiental, tiene una orientación diferente que una ingeniería en ambiente. La parte social es muy fuerte y tiene mucha importancia. no es lo mismo. O sea, me pareció mucho más completa la carrera en ese sentido, que la creó la doctora Elena Kyoza. Pero sí, es una carrera nueva. Fue una apuesta fuerte de parte de ella y valió la pena. Me sentí siempre acompañada, desde los profesores, los ayudantes y hasta el personal que atiende la biblioteca, administrativos. Siempre la mejor voluntad de ayudar y tratar de resolver los problemas. Y nada, sí, re bien. La verdad que no me lo esperaba. Estudié mucho, pero no me imaginaba que me iba a tocar diploma de honor. La verdad que estoy súper contenta. Sí, muchos nervios. Me tocaba hablar del discurso. Así que, bueno, mucha responsabilidad y ganas de festejar por haber terminado el fin. Quisiera finalizar agradeciendo a todos los profesores y ayudantes de cátedra por haber compartido con nosotros sus conocimientos, sus ideas y opiniones. Y por habernos dado también nuestro lugar para expresarnos y equivocarnos. Y en lo personal, quisiera agradecer a mis amigos y compañeros de la universidad, no solo a los que nos graduamos hoy, sino también a los que estarán por graduar. Por haber compartido un increíble camino juntos, un camino lleno de anécdotas, días de estudio, viajes y salidas. Pero sobre todo, quiero agradecer a mi familia, a mi papá, mi mamá, mi hermana y lo hago extensivo a todas las familias de los graduados, quienes todos los días nos dan el amor y las fuerzas para seguir adelante y progresar. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Gracias.